2021, ojalá que en su momento todos la tengamos aplicada, por favor participe en esta encuesta. Y bueno, ustedes ya lo vieron, también ya están listos mis compañeros. Sofía Boeta, muy buenos días con la información del pronóstico del tiempo, ¿cómo estás? Muy bien Luis, buenos días, buenos días Hugo, y buenos días a toda la gente que nos veía en casita. Feliz miércoles, espero que estén teniendo una excelente mañana. Y les platico que ahorita, pues como nos dimos cuenta, los termómetros en Tamaulipas mejoraron un poco a comparación de cómo iniciamos la semana, pero no hay que bajar la guardia porque ayer les platicaba que se acerca un nuevo frente frío, el número 36 y esto debido a la décima tormenta invernal de la temporada, así que hay que mantener aún las precauciones porque al parecer a partir de mañana se vienen otras rachas de viento bastante fuertes, ahorita nos mantenemos en 11 kilómetros por hora. También la presión barométrica bajó un poquito a comparación de anoche, ahorita está en 1.011 milibares, les recordamos que lo normal es 1.012 y 1.013, la humedad está en un 80%, pero yo te tengo más información más adelante en el pronóstico del tiempo. Oye Sofía, ayer a pesar de que estaba el solecito, ya lo comenté, no calentaba nada, estaba bastante frío. Exactamente, todavía esta mañana amanecimos con temperaturas bastante bajas, tenemos una máxima para hoy de 22, una mínima de 13, esperamos hoy a mediodía que se empiece a asomar el solecito, pero te repito, no hay que bajar la guardia porque para mañana nos podemos llevar una sorpresa. Perfecto, a cuidarnos, hay que mantener todavía ese abrigo, ese suéter para protegernos, ya lo mencionó Sofía Boeta, más adelante a detalle toda la información del pronóstico del tiempo y paso a mi lado izquierdo con mi estimado y buen amigo Hugo Valderas. Hugo, Kylian Mbappé en la UEFA Champions League destrozó al Barcelona. Buenos días. Buenos días Luis, buenos días Sofía, buenos días a todos los que nos ven. Literal que fuera la pagón ahí en el Marte R. Gómez, ¿no? Exactamente, estuvieron a punto de suspender este... También a detalle toda la información deportiva con Hugo Valderas, por lo pronto vamos a comenzar nosotros de lleno con la información y le platicamos que a causa de las bajas temperaturas, sí, suspenden en este caso las vacunas, el esquema de vacunación anticovid para los adultos mayores, así lo hizo el gobierno de México. Hola, muy buen día, gracias a todos los que siguen sintonizando esta primera emisión de su noticiero Contraste. Feliz miércoles, feliz ombligo de semana. Si ya está desayunando, buen provecho. Yo le platico y como pudimos notar, las temperaturas mejoraron el día de hoy a comparación de cómo iniciamos la semana. Pero no hay que bajar la guardia porque la décima tormenta invernal de la temporada ya está afectando a Estados Unidos, así que el frente frío número 36 recorrerá rápidamente el norte y noreste del país. Es por eso que se espera que para esta noche de miércoles los vientos se intensifiquen más y que para la madrugada del jueves las temperaturas comiencen a bajar nuevamente. Así que vamos a ver la máxima y la mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo de la República Mexicana. En el norte del país, en Tijuana alcanzaremos una máxima de 18 grados centígrados, una mínima de 8. En Chihuahua la máxima es de 16, la mínima de 4. En La Paz, 24 es la máxima, 13 grados es la mínima. En Monterrey alcanzamos una temperatura máxima de 19 grados, una mínima de 4 grados. En San Luis Potosí llegamos a los 27 como máxima, 9 como mínima. En Guadalajara, 26 es la máxima, 4 grados. En San Luis Potosí llegamos a los 25 grados, la mínima es de 13. En Ciudad de México, 26 es la máxima, 6 grados es la mínima. Y en Campeche llegamos hasta los 34 grados centígrados, la mínima es de 24 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbana para el día de hoy estamos alcanzando una máxima de 24 y una mínima de 15 grados. Ciudad Mante, 29 es la máxima, 12 es la mínima. Ciudad Victoria, 25 es la máxima, 7 grados es la mínima. En Soto La Marina, igual llegamos a una máxima de 25, una mínima de 8 grados. Para Matamoros, la máxima será de 18, la mínima de 4. Reynosa, la máxima será de 19 grados, la mínima de 2 grados. Nuevo Laredo, la máxima de 17, igual la mínima en 2. Ciudad Mier, 19 es la máxima, 4 grados centígrados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, como le comentaba, hoy miércoles alcanzamos una temperatura máxima de 24, una mínima de 15 grados con un cielo mayormente nublado. Para el día jueves, se espera que identifiquen las rachas de viento, manteniéndonos en una máxima de 17, una mínima de 10 grados. Para el viernes, esperamos un cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 15 grados, una mínima de 11. Para el sábado, las condiciones mejoran un poco, esperando una máxima de 21 grados y solo una mínima de 15 grados centígrados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas está variando entre los 67 y 80% ahorita en estas horas de la mañana. La presión barométrica está entre 1,011 y 1,012 milibares. Les recuerdo que lo normal está entre 1,012 y 1,013, así que andamos bien. El viento puede alcanzar rachas para este día de hasta 24 kilómetros por hora. Y el punto de rocía esperamos encontrarlo en los 11 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 7 con un minuto del día, alcanzando una máxima de 22, una mínima de 14. El atardecer lo esperamos a las 18 con 29 minutos del día. La máxima será de 23, la mínima de 21. Al anochecer lo mantenemos en una máxima de 21 y bajamos a una mínima de 16 grados. Así que ya lo saben, no se vaya porque yo le tengo más información del pronóstico del tiempo en el segundo bloque y no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Les recuerdo que nuestras sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico, pero para mayor comodidad usted puede checar todo lo que nosotros manejamos a través de nuestras redes sociales o página en línea. Vertiche es moda para la mujer actual. Yo los dejo con más, aquí en su noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Mi nombre es Sofía Boeta y le platico que la masa de aire polar asociada al frente frío número 36 que le platicaba hará su recorrido rápidamente sobre el norte y noreste del país. Afectará con un viento de norte y un oleaje elevado en costas de Veracruz y Tamaulipas para esta noche de miércoles y madrugada de jueves. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes y posibles tolvaneras en el occidente y zona centro del país. Así que vamos a ver la máxima y la mínima que tenemos para este día a lo largo de la República Mexicana. Le platicaba que hoy en la zona sur de Tamaulipas mantenemos temperaturas bastante moderadas, pero no hay que bajar la guardia porque se espera que para esta noche empiecen a bajar las temperaturas debido al nuevo frente frío que se aproxima. En el norte del país, en Tijuana, alcanzamos una máxima de 18 grados centígrados con una mínima de 8. En Chihuahua la máxima es de 16, la mínima de 4 grados. En La Paz, 24 es la máxima, 13 grados centígrados es la mínima. Para Monterrey alcanzarán los 19 grados centígrados como máxima y van a bajar una temperatura mínima de 4 grados centígrados. San Luis Potosí, 27 es la máxima, 9 grados centígrados es la mínima. En Guadalajara, 26 es la máxima, 4 grados es la mínima. En Calapa llegamos a los 25 grados y la mínima es de 13. En la zona centro, en Ciudad de México, alcanzamos los 26 y la mínima es de 6 grados. En Campeche llegamos hasta los 34 grados centígrados y la mínima solo será de 24 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbada alcanzamos una máxima de 24, una mínima de 15. Para Ciudad Mante, 29 es la máxima, 12 grados centígrados es la mínima. Ciudad Victoria, alcanzamos una máxima de 25, una mínima de 7. Para Sotola Marina, igual la máxima será de 25, la mínima de 8 grados. Matamoros, llegamos a los 18 grados y vamos a bajar una temperatura mínima de 4 grados. Para Reynosa, 19 es la máxima, 2 grados es la mínima. En Nuevo Laredo alcanzamos una temperatura máxima de 17 grados centígrados con una mínima de 2. Ciudad Mier, 19 es la máxima, 4 grados centígrados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana. Como le comentaba, hoy miércoles alcanzamos una temperatura de 24 grados centígrados con una mínima de 15, con un cielo mayormente nublado. Para el día jueves se vuelven a pronosticar fuertes rachas de viento alcanzando una máxima de 17, una mínima de 10 grados. Para el viernes presentaremos un cielo parcialmente nublado manteniéndonos en una máxima de 15, una mínima de 11. Para el día sábado esperamos que las temperaturas empiecen a mejorar alcanzando una máxima de 21 grados, una mínima de 15 grados centígrados. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en las zonas de Tamaulipas va desde el 67% hasta el 81%. La presión barométrica está en 1.012 milibares. El viento alcanza rachas de hasta 24 kilómetros por hora y el punto de rocío esperamos encontrarlo en los 11 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 7 con un minuto del día alcanzando una máxima de 22, una mínima de 14. A la noche, a la tarde, que esperamos a las 18 con 29 minutos alcanzamos una máxima de 23, una mínima de 21. Al anochecer la máxima será de 21 y bajamos a una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Así que ya lo sabe, le deseo que tenga un excelente miércoles y no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Le recuerdo que nuestras sucursales están ubicadas en la zona centro de Tampico y ya está llegando toda la ropa de temporada primavera-verano a cada una de nuestras sucursales, pero usted para mayor comodidad puede checarlo desde casa a través de nuestra página en línea o redes sociales. Vertiche es moda para la mujer actual. Yo los dejo con más aquí en su noticiero Contraste.